este trabajo da mucha sed será que las mollas hay agua vamos a ver antes de ir les quiero mostrar algo muy curioso si miran esta quebrada miren aquí termina literal en esta parte se entierra para hacer un proceso de filtración y ya ahí se acaba acá ya no baja más algunos metros más abajo ya vuelve a brotar más limpia y acta para el consumo miren de para arriba no baja nada es aquí debajo de esta piedra que vuelve a salir no sé si lo notaron por el tono de mi voz pero tengo muchísima gripa voy a comerme esta naranja a ver si de pronto me mejoro rápido súper rica bueno vamos a tomar agua de esta molla se mira de ese color porque pues se acuerdan en el primer vídeo que yo les agregué muchísimas piedritas al fondo pero si la sacamos está súper cristalina vamos a tomar no pude ahora sí voy a intentar sacar nuevamente como pueden ver también les cae mucha basura por eso traje este colador para sacarle todo lo que le haya caído quiero que ustedes me den un consejo y lo dejen en los comentarios que los estaré leyendo he pensado en poner un techo en esta parte para que las hojas secas no caigan en la molla sino que caigan en el techo el único miedo que me da es que aquí vienen a beber agua muchísimas aves y animales de otras especies entonces pues no sé si tal vez con el techo se puedan asustar qué opinan ustedes un feliz día para todos y si me ven de noche una feliz noche